Hola mis amigos Mi video en esta ocasión comienza con un poema de José Martí en que el apóstol dice Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma y digo estas cosas porque detrás de aquel hombre valiente detrás de aquel hombre bravo detrás de aquel hombre que no aceptaba el yugo de la colonia sobre la patria que lo vio nacer detrás de tanta gallardía detrás de aquella valentía que existía sobre los hombros del héroe de dos ríos también existía un hombre noble un hombre con cierta sensibilidad un hombre que amaba lo bello y lo hermoso pero siempre las personas que tenemos con algún tipo de esta dobleza de estos dones de valentía de sutilidad ante la vida no somos muy bien vistos no somos bien valorados no somos bien mirados por aquellos que nos suprimen por aquellos que nos suyugan por aquellos que nos explotan aquí en pantalla tengo a mi amigo Héctor Lochoa mi amigo Héctor Lochoa mi amigo mañana tiene una citación mañana tiene una situación allí en Ciego de Ávila ante la seguridad del Estado ante la policía ante el régimen tiene que darle la cara al régimen porque mi amigo sencillamente ha cometido el delito de no querer pasar más trabajo de no querer pasar más hambre de no querer vivir más en situación de precariedad de no querer vivir más sin derecho al derecho mi amigo simplemente no quiere no acepta para sí vivir bajo las botas de esta dictadura no le da a la dictadura la posibilidad de que lo hundan en el estiel con el barro donde lo quieren hundir la familia de mi amigo la familia de mi amigo es una familia de buenos cubanos una familia de hombres que lo han dado todo por nuestra libertad su sobrino como se llama tu sobrino Héctor como se llama tu sobrino como su sobrino Joel David Ochoa Álvarez en estos momentos se encuentra cumpliendo prisión está cumpliendo ocho años un muchacho que ni siquiera aún ha llegado a a los 20 años me imagino no sé estará por ahí 21 años ya está cumpliendo con 21 años ocho años de prisión por haber protestado el 11 de julio pasado y ahora le citan a este hombre a este hombre que la dictadura ha marcado como un delincuente como un no sé y ahí tenemos la citación ahí bien claro tenemos la citación de por qué tiene que comparecer ante la estación de policía allá en Ciego de Ávila ante los órganos la seguridad del estado ante el represor ante la fauce tiene que aparecer ante la fauce del dinosaurio ante la fauce del dictador por qué porque sencillamente él quiere derecho él quiere tener una patria conversando los otros días con él le dije Héctor tiene que buscar la manera de irte de ahí y en el largo de él me dijo así yo mañana voy para arriba del lío yo mañana voy para arriba el problema con la pinga por delante y que sea lo que tenga que ser por eso empecé hablando de Martí porque el hombre no solamente es lo que hace el hombre también es lo que piensa la sutileza de un hombre se puede ver en la forma en que escribe la sutileza de un hombre se ve en la forma en que habla y vamos a citar un verso de Héctor Ochoa Héctor recite su poema no importa te estamos esperando no hay problema hemos esperado 63 años porque no vamos a esperar bueno mira 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 que lindo mira que lindo te quedó eso hemos esperado hemos esperado 63 años así mismo es recítalo con gallardía con todo lo que tú sientes recítalo como eres ese pueblo se llama de pie cuba ok lo hice lo hice a raíz del 20 de noviembre cuando se suponía de que se iba cuando se iba a suscitar algo se llama así de pie cuba de pie mi hermano tu tierra te reclama escúpele a la bota ensangrentada no agaches la cabeza al enemigo y ponle libertad a tu pañal el dolor de tantos años ya termina atranca el chugo que aplasta tu garganta nadie puede parar a los que sufren ni callar tanta razón que se levanta el tiempo de los pobres ya más y oscurece el de los socios que ultrajan ya del engaño tu pueblo ha despertado y ha visto nueva luz que le acompaña levanta levanta la bandera de tu patria y demuestra que es tan tuyo como el alma ahora que la paz ya se amanece y la brisa bate fuerte a tu espalda un poema muy lindo sin duda Héctor un poema que entraña todo el sentir tuyo toda la necesidad de libertad toda tu lucha y tu lucha no va a ser en vano tú vas a ver que vas a tener tu libertad tú vas a tener que tú vas a ver que vas a caminar libre por esa Cuba y si mañana si mañana el dinosaurio si mañana el dinosaurio quiere encerrarte el cuerpo yo estoy seguro que no te va a poder hacer prisionera el alma porque tú eres un hombre que tiene un alma libre si mañana el tirano quiere encerrar la carne yo estoy seguro que tu corazón siempre va a ser el corazón de un hombre libre Héctor patria y vida mi hermano patria y vida papá vaya para allá mañana vaya para allá mañana forrado de cojones de la cabeza hasta los pies que no va a pasar nada mi hermano no va a pasar nada y recuerda que aquí en el exilio tiene muchos amigos porque a la gente como tú se le debe de apoyar a la gente como tú se le debe de tener en cuenta porque tú siempre has estado ahí en la primera línea de combate va mi amigo y gracias hermanazo se te quiere y gracias Héctor y así termina este video espero que le hayan gustado espero que hayan interiorizado cuál es la realidad de mi pueblo qué es lo que está pasando en mi pueblo quiénes son los hombres que están allí en mi pueblo quiénes son las personas que han lo han sacrificado todo por la libertad de todos compartan para que el mensaje llegue